hola chicas como están espero se encuentren todas bien miren aquí les traigo una compra bien pequeñita que realicé en la farmacia de cbs tenemos este crees completamente gratis y los jabones para la mano me quedaron por tan solos centavitos entonces aquí este la oferta del crece está compra este 2 y te regresan 4 dólares en extra el límite son dos veces pero yo aquí nomás me traje una sola vez porque para este yo tenía dos cupones de dos dólares para cada uno así que 399 por 2 me da un total de 7 con 98 se me descontaron dos cupones de dos dólares me tocó pagar 3 por 98 pero me regresaron cuatro dólares en extra así que éste me quedo me quedo completamente gratis con éste con dos centavos de ganancia miren aquí está mi ex amo que me regreso también aquí me hice la oferta de esto de estos son las marcas de cibi estos productos entran jabones para la mano entran varios productos pero yo me traje estos estos están a gasta 12 y te regresan cuatro dólares en extra entonces aquí yo me traje cuatro jaboncitos de estos el precio es de un dólar con 69 centavos también agregue esta esta es este como se llama para piel reseca y eso entonces el precio de este es de cinco dólares con 79 centavos así que por estos cuatro jaboncitos que ven aquí y está ese tratamiento me da un total de 12 dólares con 55 centavos para esto no hay cupones nos toca pagar 12 con 55 pero nos van a regresar cuatro dólares por gastar 12 dólares aparte tenemos reembolso en la aplicación de bota y bota está regresando 75 centavos por cada uno de esto y por eso no está regresando 2 dólares así que y bota me va a regresar 5 dólares me va a regresar 5 dólares así que este después del reembolso de y bota y los 4 dólares de exomo que me va a regresar civil es estos cinco productos que ven aquí me va a quedar por tan solo tres dólares con 55 centavos o 71 centavos cada uno así es como queda pero en realidad como ya yo tengo el que el paz a mí me descontaron 20 por ciento más y aparte tenía este un cupón de porcentajes me descontaron 10 10 por ciento entonces aquí yo hice una sola transacción entonces estén pagué todo junto aquí yo estuve rolando estamos para no pagar mucho de mi bolsa entonces miren aquí está hice una sola compra mil aquí están los crees los crees aquí están los jaboncitos aquí se me aplicaron los dos cupones de oro le 10 dólares en extra book y se me aplicaron los cupones de porcentaje entonces pagué cinco dólares con 55 centavos me regresaron cuatro dólares por los por el crees y también me regresaron otros cuatro dólares por él por cómo se llama por los jaboncitos aquí están y aparte y bota me regresó cinco dólares por esta compra así que esta es mi compra que realicé en la farmacia de civiles